buen día y un saludo cordial a todos nuestros seguidores el día de hoy vamos a aprender transmitir tu radio streaming por internet desde cero con netandino si bien es cierto netandino ofrece diversos servicios en esta oportunidad vamos a ver el tema de transmitir una radio por internet lo primero que debemos hacer es si aún no tenemos el servicio comprar el dicho servicio es decir puede ser radio stream básico o radio stream con woza cualquiera de ellos es casi lo mismo suponiendo que compramos el servicio con woza y tenemos los planes y compramos el mencionado servicio luego de haber comprado recomendamos el de 64 como mínimo tenemos ya comprado el servicio pagado y ya nos activarán el servicio entonces luego de ello lo que tenemos que ir es lo siguiente vamos a aprender tres puntos importantes manejo del panel de netandino dos vamos a aprender o vamos a aprender a extraer nuestros datos de streaming datos de de datos de streaming para transmisión y por último tres vamos a tener uso de programas vamos por el punto 1 vamos a agrandar un poquito este formato vas a ponerle 22 o 24 entonces tendremos lo siguiente paso 1 manejo del panel netandino dijimos que estamos en el panel netandino hemos comprado nuestro servicio entonces tendremos que irnos directamente al área de cliente panel.netandino.com o de lo contrario panel.netandino.com y nos llevará acá lo que debemos hacer el punto seguido es ingresar al panel vamos a ingresar ya hemos ingresado nuestro área de cliente si está en inglés podemos con cambiar este idioma a español entonces vamos a aprender a navegar en el panel de netandino en este caso como vamos a manejar todo lo que es radio entonces nos vamos a en esta opción de servicios si no tuviéramos esta sección podemos irnos también en la parte superior debajo del logotipo mis servicios y nos llevará al mismo sitio aquí podemos darle clic en cualquier parte del servicio un clic y se mostrarán los detalles del servicio cuando fue iniciado cuando termina etc para este caso estamos tomando una cuenta de un cliente que ha comprado sus servicios el siguiente punto tendremos que ingresar al panel de centovacast que es el panel de radio streaming es decir estamos en el manejo del panel netandino acá podemos ver varios puntos lo primero que vamos a ver es lo siguiente ya hemos aprendido manejar el panel ya hemos ingresado al panel mismo del radio streaming en este panel podemos ver enlaces rápidos es decir url el dominio podemos ver las configuraciones es decir configuraciones básicas podemos ver reportes oyentes detener y iniciar el servicio etc dicho ello lo que vamos a ver es prácticamente empezar a extraer los datos es decir manejo del panel servicios el servicio es panel punto netandino punto com luego vamos a extraer los datos los datos de transmisión son tres url puerto y contraseña password para que vamos a extraer estos para poder empezar a transmitir entonces estando en nuestro área de clientes de netandino y haber ingresado o iniciado sesión en centovacast nos vamos a enlaces rápidos y nuestra url será esto genstreaming.net en tema de url el puerto esto de aquí es decir esto de aquí tenemos el puerto 8038 en este caso y para sacar la contraseña vamos a ir a configuraciones y clave de fuente le damos clic aquí y se muestra la clave tenemos acá la clave esos son todos nuestros datos para poder transmitir y por último iremos al tema de uso de programas podemos utilizar muchos programas que existen en la actualidad y que puede ser descargado o adquirido uno de ellos es el DSP de Winamp otro es el Orban entre otros en este caso vamos a utilizar el programa Orban Opticodec entonces usaremos uso de programa Orban en Orban lo que tenemos que ir es ir a la configuración de Orban Setting estos son los parámetros y Destination Server en esta opción en servidor vamos a poner Showcast ACCP y vamos a poner nuestros tres datos url que va acá el puerto que es 8038 y nuestra contraseña que está acá cabe recalcar que debemos copiar correctamente y el dominio que podemos cambiar miradio.p miradio.p listo para todo aplicamos podemos activar la opción de iniciar cuando se conecte 1 1 2 12 12 14 18 15 15 14 Gracias.